¿Cómo están? Les habla Valper Horror de la Máquina, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy continuamos con lo que es esta serie de pequeñas entrevistas que le hacemos a varios personajes de la escena. Y bueno, ya que estamos acá, vamos a hablar primero un poquito sobre dos conciertos que quiero invitarlos. El primero es el 16 de noviembre en Club Valle del Huarco, en Tejar, en la cual mi banda Morbifineral va a estar tocando junto con Necrolysis, Gold Rider y Culto Negro, en el que va a ser el último show de la gira de Culto Negro de este año. Y eso es el 16 de noviembre. Aquí está el cartel del concierto. Igual, chequen los perfiles de las bandas para más información. Y también quiero invitarlos el 1 de diciembre, que cae domingo, aquí mismo también en Cartago, en Baraprétese, se va a celebrar el asesinato nazareno fest número uno. Este es el rótulo que está acá, el cual también va a tocar mi banda Morbifineral, pero vamos a tocar junto con las agrupaciones Esponja, Reckin'o Malediction, Eresi, Alastor Sanguinario Embrió y Cangrena. Lo que va a ser un conciertazo. Creo que la primera vez que toca Alastor aquí en Cartago, si no me equivoco. Creo que también Reckin'o Malediction, creo que la primera vez que toca aquí en Cartago. Entonces, la verdad es que promete que va a ser un muy buen concierto, así que totalmente invitados. Ok, también para decirles que el nuevo podcast de La Máquina va a estar disponible ya en estos días, en iVox y Soundcloud. Es dedicado al festival Steelfest, que se va a celebrar en mayo del próximo año en Finlandia. Igual en iVox están los demás episodios, por si quieren escucharlo. abajo están los links, así que chequenlos, escuchen el podcast, si tienen alguna crítica, me pueden informar ahí y obviamente todas las críticas son bien recibidas. Y bueno, vamos a hablar del invitado que tenemos hoy. El invitado que tenemos hoy ya tiene rato de estar en la escena, él tiene un label y tiene un fanzine. Ha sido vocalista de la agrupación de Formity, de hecho cantó en el primer demo de Formity, que es mi material favorito de la banda. También cantó con Golgotha y cantó con Linfogranulomatosis Singinalis. Es miembro actualmente de Broken Serenity, el cual ya hemos presentado el demo acá en el canal. Un demazo, de hecho. Y bueno, como les dije, él tiene un fanzine que se llama Visceral Vomit. Y así también se llama el label de él, el cual está totalmente dedicado al underground. Apoya mucho a muchas bandas de aquí del país, al igual que muchas bandas totalmente underground. Los conocías por muchos, de hecho aquí él nos habla de muchas bandas de esas. Nos presenta también unos ítems ahí bastante, bastantes buenos, ahí la envidia me come. Pero buenísimo, la verdad es que estamos hablando de Leonel Mora, el cual es un gran amigo, ha apoyado mucho a mi banda Mora y Funeral, lo cual estamos muy agradecidos. Y no hagamos esto más largo y aquí los dejamos con las preguntas y con las respuestas que nos dio mi buen amigo Leo. Y recuerden, es Black Metal más que música, Hellsita. Bueno, aquí Leo de Visceral Vomit Records, Visceral Vomit Sign. Para mí es un honor que mi amigo Elmer me haya tomado en cuenta para salir en su canal y con esta entrevista. De antemano agradecido por el espacio y el apoyo y la amistad de todos estos años. Y también agradecido por la gente que va a visitar el canal y ve todas estas entrevistas. Podríamos decir que Bangladesh, no me acuerdo en el año, pero había salido bajo el sello la banda Abominable Carnivore, salió el demo y ellos eran de Bangladesh. Creo que aún siguen activos, la verdad no he revisado, no he tenido noticias, pero creo que siguen activos. También me había escrito y había salido la banda Disorder, que era Trash Metal de Irak. Ellos luego se mudaron a Canadá y ese material también había salido en disco y en cassette. Y luego la banda Abnavac, que era Black Metal, salió su demo debut. Ellos eran de Marruecos. Creo que esos son los tres lugares quizá más raros o más alejados, no sé cómo decirlo, que ha salido material de Visceral Bombing Records. Esta pregunta está bastante difícil por el sentido de que los primeros fanzines acá me gustan mucho todos, desde el Black Vomit hasta el Sarco Trictor, las Necros, Catófagos, la Poli Sign, la Blas Femus, la Phlegmatic Sign. La verdad es que me gustan todos, pero si hubiera que elegir, elegirían entre estas dos, entre la Sarco Trictor y la Mortis Causa. Entonces, creo, sin lugar a dudas, no creo, no, estoy seguro, que me quedaría con la Mortis Causa. por el contenido, por ser una de las primeras, porque la verdad, sí era muy brutal, muy extrema, de hecho, a mi criterio, hasta ahorita, fanzines como estos dos, como Sarco Trictor o Mortis Causa, todavía no han salido. En Visceral Bombing trabajamos para algún día el fanzine sea como esos, pero sí, me quedaré con la Mortis Causa de José Francisco Espinosa. Eso es bastante, bastante difícil también, porque tengo, tengo, digamos, bastante material que me gusta, incluso algunos materiales no son música, son parte de la colección de metal que tengo, pero no son música, pero bueno, voy a enseñar algunos para que, para ir por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos con material nacional de lo que más aprecio, digamos, en mi colección. Este sería, si logran ver ahí, el concierto de Hades, Hades, Acero y Argos, este material es de 1988, este casete me lo obsequió Norman, el teco, el guitarrista de masacre, este es Speed Metal Santana, en vivo el 2 de julio del 88, en el sábado 2 de julio, a las 4 pm, Sala Rock, Taberna, El Jardín, ahí está la información, y este casete, vienen Hades, ahí sí lo ven, Hades, Argos y Acero, Hades es, una de las primeras, o la primera banda heavy metal de la cuelita, de acá, de Hades, se formó Masacre, y se formó Sepulcro, luego, en la parte de Argos, Argos viene aquí tocando, unas canciones que no vienen en el demo, que no vienen en el Dondert Sacrilege, y en este concierto, en este concierto, prácticamente, ellos, se acababan de, de cambiar el nombre a Argos, el Sacrilegio Argos, entonces, este casete es bastante, prácticamente, una joya, por lo menos a mi criterio, entonces, de Argos viene Final Time, Sisters in Black, que no vienen en el demo, Sentence, Sacrilege, y Trash Metal, que tampoco vienen en el demo, después de Acero, viene en vivo Paz a la Raya, Libertad, y 15 años, y de Hades, prácticamente, este es el demo de Hades, viene Cruz de Metal, Anonimatus, Scorpión, Maldito Lunes, Besos de Humo Fatal, y Rebelde, que luego Rebelde, Masacre la adoptaría, y ellos, tocarían, ese cover, durante mucho tiempo, y incluso, los conciertos, que hicieron de reunión, también, como les decía, algunas cosas, que no son música, pero son parte, por ejemplo, esta foto, que me regaló, hace mucho tiempo, Eliezer, que esta foto, representa, la alineación, de Morbid Symphony, que tocó, en la fosforera, ahí pueden ver, a Arturo, a Eliezer, y a Kali, que Kali, ese día, tocó, tocó el bajo, en la fosforera, esta es, la, una foto, de la alineación, junta, de Morbid Symphony, de Morbid Symphony, luego, recientemente, mi amigo, May Bulater, me regaló, la foto, que se usó, para la portada, de la Black Bombing, entonces, para mí, fue, fue un gran honor, tener esta, esta pieza, que es, histórica, porque es la, portada, del primer fanzine, acá, y para cerrarlo nacional, así, para no hacerlo muy largo, esta camiseta, esta camiseta, de la banda Medium, ahí la pueden ver, esta camiseta, me la regaló Eliezer, también, que, tristemente, en paz descanse, en el, el, a él se la dieron, en el viaje, que hizo, con Teatromocracia Cuba, y allá tocaron, con Medium, y, y Eric Domenech, había pintado, unas camisetas, para, de la banda, de su banda Medium, y le regaló, una Eliezer, y Eliezer, una vez hablando, estábamos escuchando, en mi casa, el, el demo, el demo de Medium, y entonces, me dijo, yo tengo una camiseta, y me la regaló, yo me quedé sorprendido, entonces, la conservo, primero, porque, pues, viene de mi amigo, Eliezer, verdad, y después, porque es una camiseta, pintada a mano, por, por Eric Domenech, el líder de Medium, y, el material de afuera, pues, tengo ahí, bastantes ítems, pero, de mis favoritos, este, promocional de Inverted, este, este va a tener promocional de Inverted, eh, una, una Band State, de, de 93, que venía, con varios tracks, y, y también, la pieza, Cross the Lake of Flames, que se usó, para la, una recopilación, de Shiver Records, ese es el, el cassette, entonces, para mí, este promocional, es bastante, bastante valioso, digamos, en mi colección, y, para finalizar ya, eh, el, el demo, eh, de esta banda, bastante rara ver, Familia Freaks, que era, Death Metal, no sé, sinceramente, si ellos habrán sacado más, más material, Familia Freaks, pero, pero, es un, un demazo, bueno, puedo decir, obviamente, que todos, me gustan, puesto que, que salieron bajo el sello, pero, eh, hay algunos, pues, que me ha costado más, tal vez, a esos los tengo más aprecio, otros, que son de mis bandos favoritas, por ejemplo, y el Satanity, pero, eh, de los, el que más me gusta, es el, el más reciente, que es el libro, de Costa Rica, Dioses de Metal, este material, duré bastantes años, recopilando, eh, todo lo que viene acá, resumido en, en 72 páginas, aquí, traté de recopilar lo mejor, o de la mejor manera, la historia de, del metal nacional, de 1985, a 1992, a 1992, perdón, así que, siento que este, este material, es de los que más aprecio, porque, eh, aparte que me llevo mucho tiempo, y mucha búsqueda, eh, eh, siento que es, que es más, de más de utilidad, este, este material, siento que puede ser, en un futuro, eh, tal vez una, una guía de consulta, sobre, sobre los inicios, del, del metal acá, se trató de hacer de la mejor manera, como siempre, hubo, obstáculos, pero, pero siempre, siempre salió, este material, trae un disco, y trae un póster, eh, también, para ayudar a, a ilustrar mejor la historia, entonces, siento que este es, eh, el que más aprecio, por lo menos, solo puedo decir, que el futuro, es muy incierto, eh, algunas veces, he planeado muchas cosas, pero, pues, no se han dado, por X o Y razón, algunas, otras veces, he tenido que detener, el, las actividades del sello, para reacomodarme, en lo personal, y, y varios aspectos, entonces, es difícil decir, porque, puede ser, que hoy estemos, eh, hablando por acá, y, la próxima semana, ya avise las Bobby Records, no exista, entonces, es bastante difícil, el, el, digamos, el extenderse, más allá de hoy, pero, como planes, eh, cercanos, terminar el, Costa Rica Dioses de Metal, número 2, eh, un lanzamiento, que estoy haciendo, de los últimos fanzines, del número 12, hasta el más reciente, eh, intentar, tratar de, eh, sacar los materiales pendientes, que es, colemesis, los demos, sentence, también, eh, material demo, y, jeburagel, de Argentina, esos son los materiales, que tengo pendientes, entonces, la idea es, eh, poderlo lanzar, lo más pronto posible, y ya después, el tiempo, eh, nos irá, diciendo, en qué, en qué podemos trabajar, o, o, o los medios, con qué podemos hacerlo. Bueno, para ir finalizando, bandas favoritas, eh, sarcófago, es una banda, que yo, desde que escuché, totalmente, me cambió la perspectiva, de todo, Masacre, de acá, la verdad es que, no sólo por ser, del, del barrio, sino porque, eh, son un emblema, del, el metal nacional, eso es, la verdad, bueno, por lo menos a mi criterio, Masacre, representa muy bien, lo que, lo que es, son los orígenes, del, del metal nacional, y, eh, impétigo, impétigo, eh, también, desde que escuché, el diablo, y el antefato, pues, de ahí, me, me voló la cabeza, verdad, pero, sí, esas, como, como mis, mis bandas top, y bueno, muchas gracias, a, como les digo, a todos los que visitan el canal, de acá, de mi amigo Elmer, a todos los que se toman su tiempo, de, de ver, esta entrevista, y, nuevamente, eh, gracias a Elmer, por el espacio, por el apoyo, y por la confianza, siempre con Morbid Funeral, y, en Visceral Bombay Records, y, nos estamos, eh, viendo, y, estén atentos, a todas las actividades, de Visceral Bombay Records. de Visceral Bombay Records. de Visceral Bombay Records. de Visceral Bombay Records. de Visceral Bombay Records.